Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva cápsula semanal de inversiones por parte de BCI Corredor de Bolsa. Definitivamente, en las últimas semanas hemos tenido bastante volatilidad a nivel global en los mercados, ya sea por toda la coyuntura de la guerra comercial entre China y Estados Unidos, así como también por los últimos resultados de las elecciones en Argentina. Sin embargo, lo que quería comentar también es un tema que se ha tratado durante la semana anterior y que también ha sido foco de comentarios en anteriores oportunidades y se trata de la inversión de las curvas de rendimiento en los bonos del tesoro cuando se comparan las curvas de los bonos de 2 y 10 años. ¿Qué sucede normalmente? Recordemos que en los mercados de renta fija los inversionistas compran papeles de los países y exigen obviamente un rendimiento cuanto mayor es el plazo y cuanto mayor riesgo puede correr la inversión. Sin embargo, cuando exigen mayores intereses para los papeles de corto plazo es porque sobre todo se da mucha incertidumbre en el momento actual y es ahí donde los intereses que se exigen a los papeles de corto son mucho mayores que los que se exigen sobre los papeles de largo plazo y es ahí donde se genera esta inversión de la curva que tanto se comenta. Ahora, se dice que normalmente cuando sucede esto estamos próximos a una recesión, lo cual ha coincidido en anteriores oportunidades efectivamente, sin embargo lo que vemos nosotros por el momento no es que estemos frente a una coyuntura de recesión, si lo que estamos viendo es una desaceleración a nivel global en los mercados. Recordemos que ya han venido deteriorándose cifras que ya corrigió el Fondo Monetario Internacional el crecimiento para el 2019 y para el 2020. Alemania publicó hace muy poco, hace unas semanas atrás, sus resultados del segundo trimestre de 2019, el cual tuvo una contracción de 0,1% y por lo tanto estamos viendo definitivamente deterioro en las principales economías a nivel global, lo cual obviamente se acrecienta con toda la volatilidad que vemos en los temas como guerra comercial y el próximo Brexit que estamos para realizar dentro del mes de octubre. ¿Qué es lo que estamos viendo nosotros? Bancos centrales que están comenzando con una política monetaria más expansiva, disminuyendo tasas, lo que se espera que pueda suceder también en Estados Unidos. Algunos países de Latinoamérica también han seguido ese rumbo reduciendo tasa de política monetaria. Se espera también, y lo cual ha comentado Alemania y algunos miembros del Banco Central Europeo, de que hay un programa, un fuerte programa de estímulos por parte del Central Europeo y en el caso puntual de Alemania lo que se prepara es un fuerte paquete de inversiones por 50 mil millones de euros que pudieran incentivar la economía, así como también reactivar programas sociales que se dieron en el año 2009, así como también mejoras en eficiencia energética en los hogares y así como también fomentar mayores empleos temporales. Por lo tanto, las principales economías están reaccionando a toda esta desaceleración y no estamos todavía afrontando un periodo de recesión total como se estima cuando se ven este tipo de cosas. Por el momento, la curva estuvo invertida solamente unos días, ya recuperó nuevamente la normalidad, es decir, están pagando más interés en las curvas los bonos de 10 años por sobre los de dos años, por lo tanto, no hay una consistencia todavía que nos pueda decir que estamos frente a una recesión. ¿Qué es lo que vemos para el mercado local? También en términos macro, hace poco tuvimos los datos del PIB del segundo trimestre, el cual estuvo en línea con lo esperado, 1,9%, sin embargo, creemos que con este resultado no se va a poder cumplir la meta que tiene el gobierno, que estaba, recordemos, entre 3 y 3,5%. Nosotros en BCI Estudio estamos por debajo de la última línea, de este 3%, por lo tanto, creemos que vamos a estar definitivamente llegando por debajo de este 3%, a pesar de que se espera una reactivación de cara a lo que queda de este segundo semestre de 2019, para lo cual va a ser importante definitivamente cómo se reactiva la inversión extranjera y sobre todo cómo se destraban todos los temas que tiene pendiente el gobierno, sobre todo en el tema de la discusión de la reforma tributaria, por citar solamente algunos ejemplos. Bueno, eso es todo, nos encontramos en una próxima edición.